Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Zeta en Tijuana, Baja California. Tengo 24 años en el periodismo en México, todos en el Semanario. Desde 2006 al fallecimiento del fundador Jesús Blancornelas, quedé a cargo de la dirección. Más que un fracaso lo llamaría un cambio de dirección en mi vida. Tengo 24 años ejerciendo el periodismo. No es un accidente, es algo que decidí después de analizar las opciones que había para mí, para mis inquietudes, para mi compromiso con mi sociedad en Baja California, con México. Entonces la primera idea era convertirme en abogado para abonarle a la justicia social, para llevar justicia a quienes no pueden acceder a ella. Vimos en un país que tenemos unos niveles de corrupción que asustan, tenemos unos niveles de impunidad que afectan a muchas personas en su vida, en su vida familiar. Entonces decía, puedo ser abogado y puedo ayudar a esas personas que no tienen los medios o que no tienen los conocimientos para tener una buena defensa. Investigué de qué se trataba, estoy en la preparatoria y me doy cuenta de que no es el mundo de la abogacía o el mundo de las leyes lo que me va a satisfacer. Entonces combino mi pasión por la escritura, que me gusta mucho escribir, con esta defensa, con esta abonarle a la justicia social a partir del periodismo de investigación, el periodismo libre, el periodismo independiente. Y así es como me convierto en periodista y así es como llego al semanario Z, donde Jesús Blanco Nelas me da la oportunidad de hacer esto. Desde nuestra trinchera, los periodistas que trabajamos y que me honro encabezar en el semanario junto a César René Blanco, hemos abonado y hemos puesto de nuestra parte para hacer de Baja California y de nuestro país un mejor ambiente para vivir. Nos enfrentamos a las noticias del crimen organizado del narcotráfico. Hemos sido vulnerados en nuestra vida, hemos sido amenazados, hemos encontrado mucha solidaridad en nuestros lectores, hemos encontrado solidaridad en otros periodistas. El caso de ustedes que ahora nos están apoyando al semanario a través de esta mención y de esta entrevista. Entonces creo que sí ha valido la pena y creo que estamos haciendo, a través del periodismo independiente, libre, estamos haciendo, estamos construyendo o estamos intentando construir una mejor sociedad. En el semanario Z nos han golpeado y nos han golpeado duro. No solamente hemos sido víctimas de una presión gubernamental en los años ochentas, sino que en los noventas y ya entrados los dos mil hemos recibido amenazas. Han asesinado a mi compañero editor Francisco Javier Ortiz Franco en el dos mil cuatro, atentaron contra la vida de don Jesús en mil novecientos noventa y siete. Me han amenazado a mí, a mis editores en dos mil diez, en dos mil doce. Ha sido muy difícil, pero son retos que afrontamos porque tenemos ese compromiso. No somos víctimas, tampoco nos queremos asumir como víctimas. Nosotros ejercemos el periodismo porque es nuestra pasión, porque es lo que nos gusta hacer, porque es lo que sabemos hacer. Tenemos un determinado perfil para estar en este medio. Y un compromiso muy fuerte, no solo con nuestra profesión, que es el ejercicio del periodismo de investigación, sino con la sociedad en la que nos desarrollamos y que nos apoya a través de la confianza en lo que nosotros publicamos.